Hola mis amigos de Buenos Días Latino, gracias por tenerme como siempre tu diosa doméstica Sari aquí con una receta muy especial para estos días de Navidad. No pueden faltar un trago, un buen traguito, un coquito para todos mis puertorriqueños que saben que es eso. Y bueno, esta receta la encontré en el internet, pero invito a los puertorriqueños que me manden unas mejorcitas para compartir en las páginas de las redes sociales de nosotros, en Mira TV Tampa, Mira TV Orlando y Buenos Días Latino y también diosa doméstica. Quiero escuchar qué me tienen que decir. Y como siempre, toda buena receta empieza con buenos ingredientes y aquí estamos con, por supuesto, el borinquen supermercado que nos ha ayudado otra vez hoy para esta receta de coquito. Empezamos con leche de coco, leche condensada, una pizquita de sal, canela y también no se lo puedes olvidar, un ron blanco, ¿no? Pueden hacerlo también virgen, pero virgen para las fiestas y la época de Navidad no me parece lo adecuado. Podemos ponerle un poquito de ron que yo sé que mis amiguitos aquí le encanta. Vamos a empezar. Por supuesto, vamos a tener que tener una blender o batidora. Y antes de empezar, cualquier cosa, siempre hay que tomar cuidado con sus manos y vamos a lavarnos las manos rapidito. Aquí vamos. Bien importante. Y por supuesto, todos mis amigos puertorriqueños siempre me dicen que no se pueden olvidar del coquito de casa o de Puerto Rico con su familia, su abuelita. Giovanni, todavía estoy esperando la receta de abuelita que me prometiste, pero bueno, aquí vamos. Ojalá que me salga tan rico como el de ella. Ya con las manos lavadas, vamos a empezar con la batidora a mezclar nuestros ingredientes. Otra vez empezamos con la leche de coco. Y por supuesto, todos los ingredientes y las medidas exactas lo vas a poder conseguir aquí, que lo vamos a tener para ti. Entonces van a ser dos latas de leche de coco. Vas a poder también verlo en Facebook, en Buenos Días Latino, Diosa Doméstica, Mírate V Tampa y Mírate V Orlando. Entonces, las dos latas de leche de coco, una lata de leche condensada. Y lo vamos a mezclar todo en la batidora, leche condensada. Me acuerdo cuando era niña que yo le agarraba la lática a abuela para comérmelo todo. Siempre me acuerdo mucho de mi familia en estos días de fiestas. Ya está. Toda la leche condensada con la leche de coco. Y ahora, un poquito de agua. Es media taza de agua, porque cuando ya esto va para el refrigerador, se va a poner un poquito más grueso, más como un batidito. Y no queremos que se nos ponga muy pegajoso, muy difícil para tomar. Media taza de agua. Y por supuesto, el ron blanco, una taza. Hay muchas marcas, puedes elegir la favorita. No tiene que ser una taza exacto. Si lo quieres un poquito más fuerte, siempre puedes agregarle un poquito más. Todo es al gusto, por supuesto. Una pizquita de sal. Ayuda a sacar el dulce, el sabor dulce. Y por supuesto, dos, uno, una y media cucharada de canela. Entonces, después siempre vas a buscar unas tacitas para servir el coquito. Normalmente se sirve poquito a la vez, porque es bastante fuertecito. Entonces tengo estas tacitas en verde y rojito, perfecto para las fiestas de Navidad. Y por supuesto, lo voy a poner ya al finalmente, cuando lo termine de mezclar todo, en una cosita de cristal que voy a tener enfriada después de refrigerar el coquito. Entonces empezamos a mezclarlo todo, ¿no? Bien mezcladito. El olor de la canela me encanta. Esa es una de las partes más ricas. Me acuerda mucho de la Navidad, la canela o los días de Acción de Gracia también. Me acuerdo de todos esos días de fiestas que a mí me encantan. Entonces, normalmente antes de servir, lo vas a querer poner en el refrigerador. Pero aquí te voy a demostrar cómo lo puedes servir en casa. Ya después de congelarlo un tiempo. Lo puedes dejar la noche entera, si quieres, para que se congele bien congeladito antes de servir. Claro que le vamos a poner una cucharita para mezclar la canela. Y por supuesto, lo vas a servir en uno de los vasitos. Y esto está perfecto para cualquier fiesta que vas a tener en casa. O también lo puedes hacer con anticipación para llevar a cualquier fiesta que estás invitado. Y esto te va a ser todo un éxito. Para ustedes, otra vez pueden ver en la página de Facebook. Vas a poder ver todas las recetas, exactamente las medidas. Lo puede encontrar en Buenos Días Latino. Mira TV Tampa, Mira TV Orlando o Diosa Doméstica. Como siempre, aquí con ustedes, trayéndole las mejores recetas que puedo encontrar por ahí. Gracias al Borinquen Supermercado. Aquí estoy, tu Diosa Doméstica. Nos vemos la próxima vez. Gracias a ustedes en el estudio.